Más de la pared, pelota caliente y más encendida que nunca, por cierto, los Twins ante los Mets. Conjunto de Nueva York han ganado 8 de sus últimos 11 juegos y ojo aquí con este hombre, Batolo Colón contra Brian Zuzziare, así se llevaba el ponche con Suzuki, chocolate. Tendría entonces la oportunidad de Eddie Rosario, ¡ay sí! La misma dosis, ponche iba a sentarse. Colón ponchó a 4 de los primeros 6 hombres que se enfrentó y tuvo una labor de 7 innings, 3 hits, 6 ponches, 0 carreras permitidas y ese matazo espectacular es de José Reyes, con Ron por el Jardín Derecho, el séptimo de la temporada para él para abrir la pizarra, una carrera por cero, José Berrios contra Cabrera, pegando ese palazo, con Ron por el Jardín Derecho y de hecho el 20 de la temporada para él y en este hombrón de Back to Back, familia contra Kenneth Vargas, playa a la izquierda que captura así en el fondo el señor Céspedes, bien atento a 27, victoria de los Mets.